Hace un mes, en este programa, seguramente lo recuerda, mi compañero Manuel Herrera realizó una investigación sobre el severo conflicto que ha generado la sequía en la Mixteca Poblán, al sur de nuestro estado. Por primera vez en más de un siglo, se secó el río Mixteco, que cruza 15 municipios del estado de Puebla y que provee de líquido a los habitantes de estas regiones calurosísimas, donde si usted está sudando a esta hora por los 32 grados, allí a esta hora están en 47 grados centígrados. Este río inicia en Oaxaca y se dirige hacia Puebla. En su reportaje, Manuel Herrera explicó que como Oaxaca también tiene un problema de sequía, allí un grupo de pobladores construyó una represa para detener el cauce del agua y para acumularla a ellos, lo que ha provocado que el río Mixteco esté como lo ve en pantalla. Esto nos decía hace poco más de un mes, en esta investigación, mi compañero Manuel Herrera. Todo esto era el río. Por aquí pasaban litros y litros de agua que servían para muchas cosas, para los animales, para los sembradíos. Incluso era utilizado para la propia agua potable de las comunidades de aquí, pero ya no queda nada. El problema viene desde Oaxaca. Allá hay unas presas y el cauce de las aguas la están llevando a otro lado. Pero ese no es el único problema. El otro problema es que esto es la visible consecuencia de la contaminación, del deterioro ambiental que todos, absolutamente todos provocamos.